7 y 1, 2 y 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Atención a la música, ok? Siete. ¡Gracias! ¡Gracias!